Mi hermano Gabriel Peralta, yo soy Raúl Peralta, juntos somos Power Peralta, bailarines directamente de Chile. Nuestro dúo partió en el año 2006 en las calles de Nueva York, cuando estábamos llenos de sueños y viendo cómo podíamos continuar nuestra carrera, cómo podíamos crecer, y aquí estamos. La influencia de Michael Jackson ha sido de su estilo de baile, su sello sobre el escenario, su manera de vestir y su manera de sentir el espectáculo, de siempre querer sorprender a la pública. Y hoy en día estamos viviendo el sueño, a pesar de estar adentro del circo, seguimos siendo unos fans y seguimos impresionando de cómo montan el espectáculo. Tener la posibilidad de mostrar nuestro arte a gente de todas partes del mundo, es un sueño hecho realidad y queremos hacer historia, queremos seguir creciendo y dejar el nombre de nuestro país arriba como siempre. A toda mi gente latina y a toda la gente del mundo, queremos dejarlo invitado para este nuevo gran espectáculo, Michael Jackson 1. ¡Gracias!